La clase Dataset está pensada y diseñada para trabajar con una fuente de datos en forma desconectada. Siempre que necesitamos acceder a una fuente de datos, tenemos que establecer una conexión contra esta fuente de datos, independientemente de si está dura o no en el tiempo. El nexo de unión entre una conexión y nuestra clase Dataset da forma al objeto DataAdapter. En este capítulo veremos cómo usar el objeto DataAdapter y veremos cómo implementar aplicaciones mediante este objeto DataAdapter.